Buenas tardes, mi nombre es Freddy Núñez, soy sommelier profesional y los voy a estar acompañando en el marco de la Expoferia transmitiendo parte del conocimiento del cual estoy encantado de transmitir a todos Cuéntenos Dr. Freddy, primeramente para muchas personas que se preguntan ¿qué sommelier? ¿de qué trata? Bueno, un sommelier es una persona, es un profesional que se dedica día a día a transmitir la cultura del vino ¿Y qué quiere decir eso? Son conocimientos básicos desde cómo se cultivan las vides hasta cómo llega el vino a una copa y ser disfrutado por el público en general, entonces es el encargado de difundir esa cultura Bueno, hoy estamos aquí en Expoferia, cuéntenos cuál es el propósito por el cual están aquí Bueno, el objetivo principal pues acompañarlos, compartir con ustedes y vincularnos a un evento tan bonito como es el inicio de la Navidad a través de Mamás por Yopal y Arte por Yopal Es una actividad en donde todos los fondos o parte de los fondos que se recaudan de esta feria se van a transmitir a los niños que por menos favorecidos, por sus recursos limitados no pueden acceder a un regalo o a pasar una Navidad como la que todos nosotros estamos acostumbrados normalmente a vivir entonces pues es vincularnos a esa bonita causa a través de la subasta que va a haber de arte la cual vamos a acompañar con el tema cultural y el tema de los vinos que acompaña muy bien todo el arte de la región va a ser una muestra de arte muy bonita, la subasta se va a realizar el 15 de diciembre y desde hoy estamos haciendo el preámbulo con esta actividad que se va a desarrollar muy puntualmente a las 7 de la noche Cuéntenos pues ya para finalizar cuál es la invitación que le da a todos los yopaleños bueno de una forma vincularse en a participar el día de hoy ya que pues están aquí en la Expoferia Nada, invitarlos a asistir, es una feria muy bonita, van a haber diferentes actividades vamos a estar hasta entradas horas de la noche, la cata de vinos que va a ser una cata muy dinámica vamos a probar unos vinos muy muy especiales que hemos seleccionado en compañía de todos los directivos de Expoferia y pues para que todos disfrutemos, el objetivo de una feria de estas es participar, pasar un rato agradable aprender y vincularnos a estas actividades tan bonitas en pro de nuestros niños gracias